Hey chicos, aquí Luis de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo voy a responder a una pregunta que recibo con bastante frecuencia y es la siguiente ¿Qué es mejor, el passmate o el extensor? Hay que entender que estos son herramientas completamente distintas El passmate es principalmente para mejorar la calidad de la erección y aumentar el grosor del miembro y el extensor sirve para ganar longitud aunque sí es cierto que a medida que se va ganando en circunferencia también se gana en longitud y a medida que se gana en longitud también se gana en circunferencia por eso llevo tiempo diciendo que aunque tu objetivo sea únicamente ganar grosor nunca deberías de renunciar por completo a herramientas para ganar longitud o a ejercicios como los estiramientos manuales porque aumentar en longitud también potenciará tus ganascias en grosor y viceversa, aunque tu objetivo sea únicamente ganar longitud no deberías únicamente de llevar el extensor, hacer el hanging o realizar estiramientos manuales también deberías de realizar algún ejercicio para ganar grosor como el jerking, el squash shell o emplear alguna herramienta para ganar grosor como el passmate porque trabajando el departamento de la circunferencia también te ayudará a potenciar tus ganancias en longitud entonces volviendo a la pregunta inicial de este vídeo la pregunta correcta debería de ser ¿por qué herramienta debería de optar si me estoy iniciando en el faloculturismo y solamente puedo elegir una? en ese caso, en mi opinión, sería el extensor extensor con el cono mágico para hombres no circuncidados y la herramienta de longitud XXL que viene siendo la versión genérica del falocan forte para los hombres circuncidados ¿por qué? muy simple el passmate se puede reemplazar tú puedes obtener una expansión de los cuerpos cadernosos y del tejido esponjoso a través de ejercicios manuales como el squash shell o el jerking igual la expansión que obtienes no es la misma a la que obtendrías empleando el passmate pero si obtienes una expansión y esa expansión gradualmente te puede ayudar a ganar en grosor se puede reemplazar sin embargo, en cuanto a longitud se refiere los estudios clínicos nos muestran que los hombres que obtienen sus primeras ganancias notables y a ganancias notables me refiero a 1.5 a 5 centímetros en longitud viene después de las 1500 horas de uso de un extensor o lo que viene siendo 1500 horas estirando el miembro tú no puedes estirar durante 1500 horas a lo largo de 7 meses, 8 meses o un año manualmente necesitas por la fuerza una herramienta sí o sí no se puede reemplazar no puedes estar estirando manualmente durante tanto tiempo necesitas un extensor con el cono mágico o la herramienta de longitud XXL sí es cierto que los estiramientos manuales que los extensores no sustituyen los estiramientos manuales porque los estiramientos manuales el objetivo es estirar desde distintos ángulos daros cuenta que con un extensor o lo llevas hacia abajo o lo llevas hacia arriba con la herramienta de longitud XXL más de lo mismo o llevas el miembro estirado hacia abajo o hacia arriba los estiramientos manuales nos permiten estirar desde distintos ángulos con un estiramiento manual puedes realizar rotaciones puedes estirar más hacia el lado puedes estirar hacia arriba puedes realizar el estiramiento A e incluir un Kegel cuando estás estirando y una expansión también de los músculos pélvicos lo que viene siendo un anti-Kegel para trabajar más los ligamentos de suspensión desde distintos ángulos todo eso no lo puedes hacer con un extensor entonces aunque emplees un extensor sí es ideal que de vez en cuando estires 5 minutos que hagas, practiques, pues realices 3 o 4 estiramientos manuales para trabajar la túnica desde distintos ángulos eso es importante, pero más importante que eso es mantener el miembro estirado durante 1500 horas o más a lo largo de 7 meses o un año para observar ganancias notables en el departamento de longitud y eso, amigo mío, solamente es posible llevando un extensor no puedes estirar esa cantidad de tiempo manualmente entonces, si te estás iniciando en el faloculturismo y solamente puedes optar por una herramienta yo me decantaría por el extensor con el cono mágico si eres un hombre no circuncidado y si eres un hombre circuncidado me decantaría por la herramienta de longitud XSXL que viene siendo la versión genérica del falo Sanforte dejaré enlaces hacia estas herramientas tanto al extensor con el cono mágico y a la herramienta de longitud XXL en la descripción debajo de este vídeo si puedes permitir las dos opciones mucho mejor si solamente puedes optar por una sola te recomendaría que lo hicieras con una herramienta de longitud ya sea el cono mágico o la versión genérica nuestra versión genérica del falo Sanforte porque al fin y al cabo esto se puede reemplazar pero esto, amigo mío, no se puede reemplazar un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!